No, si el chaval este, el heavy metal, te repugna, lo que vamos a ver ahora no es que no tenga desperdicio, es que es un desperdicio en sí mismo. Bueno, es la Brindis Pérez de Medellín. ¡Ahí está! Baby, una historia que vuelva loco al público. Yo creo que yo nací con eso. ¿Pero se aprende las canciones en inglés o se va a hablar inglés? No, yo me las aprendo en inglés. Usted ha ido a leer tanto inglés, escucha sus canciones en inglés, vos vas aprendiendo. ¿Será que Yulit, de 17 años, también es lo que están buscando los jurados? ¿Tú crees que tienes el factor X? Sí, tengo mucho talento, tengo carisma, soy arriesgada, me gusta mucho lo que hago. Ante todo mi originalidad, todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi originalidad de mí misma, yo me hizo como yo, como yo, bailo como yo, me expreso como yo. And just listen. Ok, cántanos. ¿En qué idioma acabas de cantar? No, inglés, Britney Spears Pop, arriesgada si es. Para cantar, Dios, desafortunadamente no te digas de dónde cantar. También te he preparado una en español. No, sabes que yo creo que deberías participar en un programa donde no tengas que cantar. El inglés Britney Spears Pop, ¿es un idioma? Nah, es lo que comúnmente se conoce como el guachu guachu, que cantamos todos. Que vale para cualquier canción, por ejemplo, this, this, the downing guachu way, y un acuario, aqua... Qué guay, yo también quiero, ¿eh? A ver, a ver. Guachu guachu guachu, guachu, guachi guachi guachi, ¿qué tal? Es que ¿sabes qué pasa? Esto del guachu guachu queda bien cuando la canción es en inglés, si no... Mira, igual te queda lo del inglés Britney Spears Pop para septiembre, ¿eh? Cuidado. Vaya, me lo temía. Bueno, volviendo al vídeo, pobre chica, ¿eh? A mí me da penilla. Ella lo ha hecho con toda su mejor intención. Bueno, con la mejor intención no sé, pero con el pelo sucio seguro. Y con más poca gracia que la madre que la parió. Hombre, Miki, tampoco está mal que haya gente que pierda la vergüenza así, ¿no? Ya, 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 pero una cosa es que los concursantes estos no tengan vergüenza y otras que no tengan espejos. Coño, ¿cómo se puede ir a un castín con las pintas que lleva esta tía? Pero mírala, mírala, mírala esta. ¿Cuál es la fascinación con Sofira? Bueno, que la miro como personaje y los valores que tiene ella. Usted sabe que hay que valorar a los seres humanos. Por ejemplo, lo mío de que yo hago esta creatividad, mi peluca, mi pareo. Y que la mamá de ella vio lo mío ya. Sí, ¿y qué dijo? Dialogó conmigo. ¿Y qué le dijo? Me hizo un cheque por 300.000 pesitos. Y me dijo que Shakira me va a ayudar. Y yo llegara a conocer a Shakira en persona. Se supone que esta señora iba vestida de Shakira. Bueno, más bien era una mezcla de indigente, la bruja Lola, valga la redundancia, y Juan Valdés, el de los cafés. Vamos, que es cualquier cosa menos Shakira esta mujer. A ver una cosa. ¿Qué? Es que yo no lo entiendo. Lo que están buscando en este programa no es el factor X, eso que hace único a un artista. Sí. Vale, entonces, ¿por qué imitan la de antes a Britney Spears y esta Shakira? Es que no tienen su estilo propio. Joder, que no. Vaya que sí lo tienen. Mira, mira qué estilazo. Bueno, ojalá. Dale, dale. ¿Aquí? Sí. No quiero que todos los días sean de sol, no quiero que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, es una tortura perderte. Ay, 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 qué ha hecho el puente. Ay, 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 ay Es una tortura. No quiero que todos los días sean... No quiero que todos los viernes sean de fiesta. Ay, amor, te quise tanto. Es una tortura. ¿Qué te parece, eh? Ay, Dios mío, esclavada Shakira la tía. Bueno, son como dos gotas de agua. Está con gas, claro. Eso sí. Tío, lo tuyo sí que es una tortura, de verdad. Anda, que cuando estaba tumbada en el suelo, que daba miedo, parecía que iba a levitar porque estaba poseída. Madre mía. Ya, bueno, pues para levantar a esa... Al que la posea ya tiene que estar cuadrado el tío. No, a mí sabes qué ha pasado, que cuando se ha tirado al suelo y se ha rebozado, lo que me ha recordado son unas croquetas. Bueno, de hecho, yo la habría tirado encima así, tirviendo. ¡Miki! ¿Qué? No seas burro. Pobrecita. Un beso para todas las croquetas. Y otra para ti, Miki. Nos vemos mañana, ¿vale? Vale, me lo quedo. Venga, que yo me tengo que ir a hacer famosos en la red. Hoy, el protagonista de nuestros famosos en la red es David Hasselhoff, el jefe de los vigilantes de la playa, que estos días ha sido noticia por pillarse un ciego. No. Vamos a ver, no es que atropellara a un invidente con el coche fantástico. Lo que pasa es que David, que está intentando recuperarse de su adición al alcohol, le pidió a su hija que le grabara en plena borrachera para así poder ver luego los terribles efectos que provoca la bebida. Este fue el resultado. Mira, no sé si a David se le quitaron las ganas de beber, pero a mí se me han quitado las ganas de comer hamburguesas. Aparte de por sus borracheras, David también ha entrado en el libro Guinness de los Récords por ser la estrella de televisión más vista de todo el mundo, gracias a series como Los Vigilantes de la playa o El coche fantástico, también llamado Kit, uno de los mejores amigos de David, como queda demostrado en este vídeo que hemos encontrado en elrellano.com. No puedo pensar en el otro lugar que me gustaría estar aquí con ti. Gracias, Michael. Ahora entiendo por qué se pasaba todo el día diciendo eso de Kit, te necesito. Este tío es un autófilo. Bueno, lo que es es un guarro. En fin, lo que está claro es que David siempre ha sentido debilidad por la tecnología. Quizá por eso en 1979 se apunta a participar en esta especie de versión italiana de la Guerra de las Galaxias repleta de defectos especiales. Vamos por partes. Primero atención al rímel que gasta David, bueno, el rímel y la sombra de ojos. Luego el robot parece sacado de un desguace. Y ahí está su colega, el Ricitos de Oro, mirando ahí, flipado, sin ayudarle. Y luego la pelea vemos que sigue, la chica está ahí, que no sabemos muy bien si quiere que gane el robot o David, porque muy expresiva no es. Y llega David y se tira al suelo, como una amenaza. Mira la repetición. Y una cosa queda muy clara, no hay penalti. Menos mal que está el Ricitos de Oro por detrás para ayudarle. Después de ver sus dotes interpretativas, o de no verlas, vamos con sus dotes musicales. Porque ustedes quizá no lo sepan, pero David es una megaestrella del pop en Alemania. Sí, 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 no se rían, es verdad. De hecho, en 1989, el mismo año en el que derribaron el muro de Berlín, le premiaron como la artista más popular. Se ve que el ruido del derrumbe, que con el ruido ese del derrumbe no escuchaban muy bien, ¿no? Y si no me creen, miren este vídeo. ¡Guau, pues tampoco está mal, eh! Bueno, pues los taquines estrofamosos en la red, dedicado a David Hasselhoff. Nosotros, bueno, pues hubiéramos acabado con algún vídeo gracioso de los vigilantes de la playa, pero no lo hemos encontrado. Afortunadamente, en solo que hicisteis, sabemos cómo solucionar este tipo de problemas. ¡Micky! Bueno, no es lo que me podía pasar. Por lo menos no ha venido un coche a chupar. ¡Micky! Mira, lo mejor es que vayamos despidiendo, ¿eh? Porque esto puede ir, pero a peor. Así que recordad que nos vemos esta noche a partir de las 10 menos 5, en solo que hicisteis la última semana. Y como siempre, mañana, a partir de las 3 y 25, en solo que hicisteis. ¡Micky, deja de mirar a las chicas ya, hombre! ¡Que te estás poniendo malo ya de una vez! ¡Micky! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?